Buen día estudiantes del cuarto grado de primaria. El día de hoy en el curso de personal social vamos a aprender el tema prevenimos los peligros naturales. Aquí me indican los peligros de la naturaleza son fenómenos meteorológicos y climáticos severos y extremos. ¿Qué produce a nuestro país y todo el mundo? Aunque algunas regiones son más vulnerables a ciertos peligros que otras. Los peligros naturales se convierten en desastres cuando destruye vidas humanas y los medios de subsistencia. En el Perú son cinco los fenómenos que pueden ocasionar emergencia y desastre y pueda generar cantidad de víctimas, daños, pérdidas materiales. Por ejemplo, los terremotos, las sequias, las inundaciones, los huaycos, los triajes. Entonces, vamos a pasar acá a ver algunas inundaciones. En ocasiones, el agua se puede desbordar. Hay que tener conocimiento de esto, ¿no? El agua cuando aumenta su caudal se va a desbordar de los ríos. La lluvia en gran cantidad, torrenciales, deshielo, entre otras, destruyen las casas de adobe. Hace colapsar las redes, los acantarillados, pozos y capacidad de agua. Huaycos. Es una gran masa de barro que arrastran los troncos y las rocas. Se forma debido a la existencia de las capas del suelo débiles y la superficie que son removidas por las lluvias. Friajes. Es la caída repentina y brusca de las temperaturas acompañada con fuertes vientos ocasionando enfermedades respiratorias. Entonces, el día de hoy vamos a copiar en el cuaderno estos tres fenómenos de la naturaleza. Que si llega a un exceso, es un peligro para los seres humanos. Tenemos también que reconocer que aquí se hace presente defensa civil. Todas las personas que puedan ayudar para que pueda volver a solucionarse o reconstruir estos fenómenos naturales son por la ayuda de la defensa civil. Y nosotros también en ocasiones somos defensa civil porque ayudamos a nuestros prójimos. Muy bien, estudiantes. Anotemos en el cuaderno esta idea. Vamos a ver. Vamos a ver.